Xochitl Galvez reaparece y truena y revela lo que vivió en su campaña y lo que nadie se esperaba sucedió. Marco Cortés acaba prácticamente de echar por la borda su carrera política y todo gracias a la traición de Xochitl Galvez. Y es que la señora X acaba de revelar como Marco Cortés, muy machito, muy hombrecito, se le puso al tú por tú gritándole y hasta insultándola. Una noticia que puso furiosos a los seguidores de Claudio X González en un momento donde ellos mismos se están llevándose a la, se están yendo por la borda y están acabando con lo que quedaba de los partidos opositores. Arrancamos amigos con la información y es que esto que reveló Xochitl Galvez le está dando la vuelta a las redes sociales. En primera porque ya están acusando a Marco Cortés también de llevarse miles de pesos de la campaña de Xochitl Galvez y es que de acuerdo a la misma ex candidata pues reveló que no tenía dinero ni para las aguas, que Marco Cortés se pasó de rosca y utilizaron el dinero para sabrá Dios que inversiones y esto obviamente amigas y amigos pues ya está generando mucho ruido porque nos muestra lo corruptos que son estos mañosos. Pero vean a qué grado llegaron el día de hoy. Xochitl Galvez tuvo varias entrevistas, una de ellas en Latinus y otra en Grupo Reforma. Como vemos la imagen ya se le ve la cara deteriorada. De hecho yo pensé que tenía parálisis facial de una parte de la cara porque sí se ve en muy mal estado, no es por decir otra cosa, sí se ve que la señora X la pasó mal en esta elección. Pero veamos qué fue lo que reveló de Marco Cortés, qué es lo que está generando nota a nivel nacional y que está acabando con la carrera de Marco Cortés. Veamos el video. Y en ese momento yo le marco a Claudia. Obviamente yo no le adviero. ¿Tú decides marcarle a Claudia? Yo decido. ¿Es decisión tuya? Absolutamente. Yo le pido a Max que me comunique con Claudia porque a mí me parece que en una democracia es tu deber reconocer tu derrota. O sea, es lo ético, es lo que debe de hacer un demócrata y yo lo hago. Y lo hago convencida, le marco. Yo no le advierto que no haga pública la llamada. Ella hace pública mi llamada, la ve Marco Cortés por la tele seguramente y ya sube bastante enojado. Nunca dijimos que yo no podía llamarle a Claudia. Creo que ese escenario... Perdóname, le llamas a Claudia y ella ¿qué te dice? Pues me agradece la llamada y la felicito. No la esperaba, supongo. Yo creo que no la esperaba. La agradece, la felicito, yo sí la felicito y ella dice me acaba de felicitar Xochitl. Ella no falta la verdad, yo la felicité. Cuando estamos escribiendo el discurso del reconocimiento de la derrota, que ya salgo yo con los presidentes de los partidos, yo tenía escrito la felicitación en el discurso. Yo suelo escribir buena parte de mis discursos y en ese momento Marco pide que se quite la parte de felicitar. Y se arma ahí un debate fuerte. Yo creo que muchos hombres, al igual que el presidente, tienen que aprender a manejar su masculinidad. Muchos hombres creen que gritando, que ofendiendo a las mujeres resuelven los problemas. Yo creo que también los hombres tienen que entender que las mujeres ejercemos la política de una manera distinta. Y en mí lo correcto era felicitar a Claudia, ¿no? O sea, no lo dudé. Eso no quiere decir que no señale toda la inequidad de la elección, pero de que estaban los votos esa noche, estaban los votos. ¿Y te gritó Marco? Levantó la voz de manera innecesaria, yo creo, sí. Y fue muy reiterativo. Estaba ahí Juan, y Juan sí se le enfrentó muy duro. Porque además era la segunda vez que ocurría. Había ocurrido con el primer debate. Ocurría con esta. O sea, su forma de decir las cosas es altisonante, ¿no? Es como levantando demasiado la voz. Nunca nos metamos la madre. Eso sí es falso. Esa es una versión que alguien dio. Digo, no. Yo nunca doy una grosería para ofender a una persona. Y en ese sentido, se quita del discurso la parte de felicitación a Claudia. Porque yo volví a reiterar mi felicitación a Claudia en mi discurso ya ante los presidentes. Y se deja la parte de reconocer su triunfo. Y yo obviamente hablo de la inequidad y el recurso que estoy presentando el día de mañana, que es un JDC. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que revela Xochitl Galvez sobre esta discusión, estos gritos que se dieron entre Xochitl Galvez y Marco Cortés. Lo volvió a repetir en el programa de Latinus. Y como le digo, amigas y amigos, pues esto está generando que Marco Cortés y que esté quedando fuera políticamente hablando. Ya hay una rebelión dentro del partido a Acción Nacional. Y estas declaraciones de Xochitl Galvez, lo único que hicieron fue echarle más leña al fuego. Ahora escuchemos qué fue lo que dijo Xochitl Galvez en Latinus, también hablando de estos gritos que se dieron entre ella y Marco Cortés. Veamos el video. Salir a fijar una postura. Yo no me imaginé que no tuviera derecho a fijar mi postura personal como candidata, porque mi llamada a ella no fue a nombre de la coalición, fue a nombre de Xochitl Galvez, reconociendo su triunfo. Porque yo creo que en una democracia se gana y se pierde y tenemos que saber perder. Mucha gente me reclamó haber hecho esa llamada. Mucha gente cree que me bendí, se llegó a decir que me han secuestrado a mi hijo, que había unos videos más peligrosos de mi hijo y que por eso me habían doblado. Falso. No había nada de eso, simplemente fue una decisión personal. Que no se comunicó a los dirigentes de los partidos. Xochitl Galvez dijo, lo voy a marcar a Claudia Shaw. Lo voy a marcar, porque pues ganó. Marco se enoja. Marco Cortés. Me reclama, Marco Cortés. Me reclama. Me puso feo ese reclamo, entiendo. Fuera de lugar, creo. Con demasiado tono alto. No sé si a los hombres en general les gusta gritar. Es decir, todo. Pero se pueden resolver los problemas o se puede dialogar sin gritar. Marco gritó. Sí, 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 levantó la voz. ¿Qué dijo? Pues que era indigno de mi parte felicitar a Claudia porque había sido una elección de Estado. Eso es otra cosa. Por supuesto que reconozco que hay una intromisión, que fue una elección totalmente iniquitativa. Porque esto se ganó afuera. Esto se empezó a ganar hace tres años con los servidores de la Nación, que fueron casa por casa a decirle a las personas. Cuando empezó el partido, el marcador ya estaba. Ya estaba. Y eso es algo que a mí lo había visto venir con toda esta insistencia de los programas sociales. Si ganas Xochitl, te van a quitar los programas sociales. Entonces, la gente en una entrada sabe que no hay medicinas, sabe que hay inseguridad, sabe que el campo está abandonado. Corrupción. Pero tiene un dinero que para ellos en ese momento fue mucho más importante. Y yo se lo reconozco a los que decidieron y votaron por Claudia por la decisión que haya tomado. Hay que respetar su decisión. Y no tengo un solo reclamo para los mexicanos. Los que no lo hicieron porque ven otro país, porque ven ese país abandonado, ese país con violencia, ese país inseguro, ese país con falta de medicinas, con los niños con cáncer, con las más desbuscadoras, que es ese país que votó por mí. Pues tengo un mensaje importante. O sea, gracias. Gracias por haberme apoyado. Los famosos Xochitl lovers hicieron que esta campaña fuera otra. Pues ahí está, amigas y amigos. Gracias. Agradeciendo también a la gente que votó por ella. Pero como les digo, pues ya esas declaraciones en contra de Marco Cortés, pues han generado que ya también los exgobernadores del Partido Acción Nacional se lancen en su contra. Por ejemplo, el exgobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, vean lo que dijo de Marco Cortés. Esto estoy seguro le está doliendo a la pareja de Alito Moreno. Veamos el video. Familia Panista, soy Martín Orozco, exgobernador de Aguascalientes. En mi último breve encuentro con Marco Cortés, el 24 de septiembre del 2021, después de mi quinto informe de gobierno, en un acto demonividente, me comentó lo que sucedería con el PAN para el 2022 y 2024. Porque eso que dijo públicamente, no sé si lo dijo un día antes o un día después de que estuvo conmigo en el informe. O sea, en mi propia oficina a un lado me lo dijo. O sea, me dijo, no, es que aquí me la voy a pasar en Aguascalientes porque es la única que voy a ganar. No, no se me lo había dicho. Le dije, entonces, ¿qué andas haciendo buscando la presidencia del partido si me dices que se va a perder el 22 y el 24? O sea, me adelantó que el 24 también lo iba a perder. Dije, o sea, no le dije así, pero yo diría ahorita, pues qué descaro y desfachatez, porque en ese momento andaba buscando la reelección. O sea, ¿y dónde cabe reelegirse a un candidato, digo, a un presidente con esta visión de derrota? El resultado electoral del 2 de junio pasado ya estaba previsto, o lo peor, pactado por Marco Cortés y su equipo de gandallas, que solo les interesan las pluris y los negocios que puedan hacer. A su ingreso como presidente, nuestro partido gobernaba 11 estados, hoy solo 4, una población estatal menor que la que tiene en este momento MC. En el Congreso de la Unión, en el Senado, en la Cámara de Diputados, otra arrastrada. Por culpa de ellos, hasta el Partido Verde nos desplazó al tercer lugar. Este fracaso vergonzoso tiene nombre y apellido. Marco Cortés, quien incluso se nombró primer senador pluriluminal, como si se lo mereciera por los buenos resultados en tu dirigencia. Y aún así, quiere imponernos sucesor. ¿Qué busca? ¿Ponerle el último clavo al ataúd de nuestro partido? Es un perdedor, como me lo anticipó en mi oficina, y un mediocre, como se lo dije hace tres años. O sea, digo, yo nunca he estado convencido de ese presidente. Y después de ese día que me lo dice así, cara a cara, ya imagínense lo que pienso de él. O sea, ¿cuál es la carta de presentación para reelegirse? Y cuál es la esperanza que le brinda a la militancia en un 22 y un 24, que me lo dijo y lo sostengo ante cualquier órgano del partido, que también está difícil. Digo, nada más, simplemente nunca he coincidido y ahorita menos. Por ello, invito a las y los verdaderos panistas para que cerremos filas con una o un candidato que esté verdaderamente comprometido con los principios, con el partido y con México. Pronto nos estaremos viendo. Muchas gracias. Pues ahí está, amigas y amigas, lo que dijo el exgobernador de Aguascalientes, un mensaje fuerte, un mensaje que busca obviamente tronar a quien ostenta en estos momentos la presidencia del Partido Acción Nacional y que los ha llevado al despeñadero. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.